este programa llega a ustedes gracias a dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de bio glass contiene venu complex b12 bio vix e y bio folic para toda la familia busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de bio glass inversiones los ortegano 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero suero listo solución de hidratación oral para toda la familia farma oncológica medicamentos de alta especialidad avenida prolongación michelena alfa center valencia estado carabobo todo belleza express el sitio ideal para la mujer centro comercial prevo planta baja local número uno valencia carabobo dificultad en la casa para la en la casa sin nada poder asominarse y en el Chillónico entre las páginas en el ingeniero ganante granada que nos pariós bien para ganar ser abstenes y en el primer tiempo sobre todo Vimos a Uribe Fernia, el parcero de la mano que lanzó, rondaba mucho el centro del campo, y por los semestremos, muy tirábamos, grababa a Uribe Ruiz por momentos, incluso Gustavo González, José Chino Valza, nos preguntan que buscaba con este tipo de indicaciones, y para Uribe Ruiz, bueno, felicitarte por el triunfo, por el gol, preguntarte ese mensaje en el medio tiempo, porque el carabús fue mejor en la primera mitad, ya luego con el tanto interno de Valina, un poquito más adelante, y le preguntan un poco más, ¿cuál fue ese mensaje entre el primer y el segundo tiempo? Bueno, lo primero, contento, satisfecho por el triunfo, sabíamos, ¿no?, y lo habíamos hablado precisamente en el descanso, de que si sacamos el partido va a ser de una forma muy, muy, muy trabajada y sufriendo, ha sido una semana difícil para todos, no lo podemos negar, sobre todo, esto lo digo ahora que hemos ganado, ¿no?, hubiéramos perdido las excusas, ya está, asumimos, ya está, pero es una semana complicada para todos, porque, a nivel de planificación, a nivel mental, nosotros, evidentemente, los equipos de fútbol, tienen su localía, juegan de locales, con su gente, se hacen fuerte en su campo, y en un torneo tan corto como es este, ¿no?, que es una apertura en clasura, hemos gastado una bala jugando en un campo que, hay que agradecer a todas las personas que han hecho todo lo posible, porque este es en las mejores condiciones, pero que, evidentemente, no es en nuestro campo, ni en nuestro sitio, ni en nuestra afición, ni en nuestra gente. Entonces, el partido nos golpeó duro el otro día cuando nos entramos de la reticencia, en la realidad, a la gente del club, al cuerpo técnico, al jugador, creo que hemos tratado de retroalimentarnos de eso, de verlo como un reto, entiendo que nos enfrentábamos a un rival, que, bueno, en este campo, ¿no?, defendiendo y transitando, pues creo que es ideal, es ideal, porque aquí se pueden presionar todas las pelotas, porque el campo te resta tiempo, por todas las historias, por todo, y ahí era muy difícil, además un equipo muy peligroso en la transición, creo que hemos hecho una gran primera mitad, nos hemos puesto por delante, a nivel de lo que me preguntaba, de la estructura, es una estructura que venimos trabajando desde el inicio de la pretemporada, que es una forma diferente de ocupar los espacios, teniendo variabilidad en quién los ocupa, pero tratando de provocar unas ventajas en el rival, creo que en cierto momento lo hemos aprovechado, creo que en cierto momento nos ha faltado, a lo mejor, atacar un poco más en la profundidad, porque nos esperábamos, a lo mejor, quizás, un bloque, algo más hundido en el de ellos, y luego la segunda parte, creo que cuando hemos hecho el gol, el partido cambia, evidentemente ya, porque todos sabíamos de la importancia que era sacar este partido, no queríamos tener pérdidas en inicio, todo se ha convertido en algo más directo, creo que nos ha costado cerrar el partido, no hemos estado cómodos defendiendo cosas que en otros partidos sí, hoy nos ha costado, y yo creo que viene muy por lo mental, de que sabemos que había una necesidad en pérdida de cerrar este partido, de hacer cuatro de seis, de crecer, y un poco todo lo que había pasado en la semana, convertirlo en una victoria. Buenas noches, nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar acá, sabíamos las condiciones en las que estaba el campo, sabíamos que iba a ser un partido de muchas transiciones, sabíamos que era un equipo que iba a tirar pelotazos, y nosotros teníamos que saber mantener ese juego que ellos venían a proponer. Se nos dio el gol iniciando el segundo tiempo, que nos ayudó también a mantener más la calma, a esperar que ellos vinieran a atacarnos más seguido, porque sabíamos que ellos iban a venir a buscar el partido, y nos daban más espacio para poder jugar. Ya cierro, vamos para el doctor Anate, pregunta para el profe, es particular de que una de las transiciones que hizo en la alineación, que fue la prioridad de Freire, sentía cómo fue ese proceso en el entrenamiento, para que usted tomara la decisión de que él arrancara hoy desde el inicio en el partido, y si está conforme con todos los cambios que hizo durante el partido, y que al final resultaron excelentes, y de hecho, cabe destacar lo bien que jugó en la línea defensiva, aparte de esa atajada del arquero al final del partido, pues nos deja satisfecho el rendimiento, sobre todo tanto de Freire, como de la línea defensiva que se dio a día de hoy. Sí, bueno, con respecto a la línea defensiva, bueno, el actual es más consciente que tenemos la baja de Carlos, por la decisión del otro día, Pablo, la cancha más excelente de la temporada, ha trabajado bien, y creo que el rendimiento individual ha sido positivo, es cierto que bueno, lo hemos tenido también el contratiempo de Miguel, con el primer alante lateral, y al final nosotros entendemos la ofensiva, de una manera colectiva, ahí evidentemente hay autocrítica, y tenemos que mejorar, yo creo que la segunda parte no, no hemos estado bien, hubiera gustado apretar alto mucho más de lo que hemos hecho, no lo hemos hecho, si no, a ver presiones altas, haber defendido con más solidez, no lo hemos hecho tampoco, entonces nos ha costado cerrar el partido, pero bueno, es lo rico, es normal, al final estamos empezando, hay mucho más gente mejora, mucho crecimiento, y aprovechamos todo eso, y luego, perdona la oferta, a lo de la titularidad de Choco, bueno, es sencillo, yo creo que al final, nosotros tenemos un lema, que es la meritocracia, que es que el verde manda, evidentemente sabemos que tenemos jugadores de una gran jerarquía, que todos están trabajando bien, estamos contentos, yo creo que él ha ido, pasito a paso, trabajando, generándose su espacio, y ha tenido una oportunidad, un gran partido, yo creo que es un mensaje para todos, aquí no se mira ni el DNI, ni el nombre, ni nada, sino que es meritocracia, en el sentido, contento con él, y con el todo. Para Freire, ¿sentiste alguna diferencia, entre Juan y el Pan y Richard, a cambio de Juan en el Minsale? Un poco, el campo un poco más pesado, es pequeño, pero es totalmente pesado, y eso como que nos dificultó un poco, en las condiciones físicas, a todo el equipo, porque nos pesó un poco más, que el Minsale delgado. Buenas noches, quisiera preguntarle, a la respuesta de Félices, quisiera preguntarle, ¿qué llevó a cada modo, a tomar la decisión de jugar acá? ¿Por qué no se jugó en el Minsale? Porque al final eso no fue comunicado, de forma oficial por el club, y en segundo lugar, quisiera preguntarle, con el rol que asume, Gustavo González, junto a Jesús Contreras, porque da la sensación, de que cuando uno se libera, el otro espera en el fondo, y hacen esa pregunta, durante todo el partido, ¿cuál es la indicación, en ese sentido? Bueno, en lo que respecta, al tema de lo del estadio, nosotros al final, estamos al mar, en eso, sabemos que deportivamente, no podemos hacer nada, nosotros no hemos podido hacer nada, pero es lo que decía, y sobre todo, yo quería mandar este mensaje, ganando, que perdiendo puede sonar, a cualquier tipo de excusa, y no ponemos excusa, sabemos que hemos hecho cosas bien, y otras cosas que no hemos hecho bien, y que trabajaremos, para hacerlas cada vez mejor, pero sí que es cierto, que fue un golpe duro para todo, para todo, o sea, para todo el Caraguay, un golpe duro, bueno, para nuestro modelo de juego, nuestro desarrollo, sé que el campo, han hecho todos los esfuerzos, para que estuviera de la mejor manera, pero no es un campo, que nos beneficie, también lo sabíamos, y sabíamos que al final, por la irregularidad del campo, por todo, nos vamos a encontrar, un rival, que iba a tener, de una manera, algo más sencilla, los acosos, y poder transitarnos, pero nosotros, no podemos cambiar, algo que venimos trabajando, que sentimos de una manera intrínseca, hemos tratado de saberlo de alguna manera, creo que por momentos, lo hemos hecho, y luego, bueno, es un poco lo que comentaba antes, a tu compañero, tenemos una manera de atacar, que yo creo que va muy en línea, con los jugadores que tenemos, con la idea que el club, ha tenido, sobre todo en las últimas temporadas, y lo que buscamos, es que haya, una movilidad, un intercambio de posiciones, donde no se encorseta al jugador, donde se busquen, unos espacios, que priorizamos, que consideramos, que podemos dañar al rival, y yo creo que estamos creciendo en eso, que hemos hecho mucho bien, que ha habido hoy buenas acciones, es una pena que, alguna de ellas, no la hayamos finalizado, y bueno, estamos creciendo, y mejorando a la idea. Prope, con el día, con la rincón ganante, el primer trato para usted, la siguiente, para el primer, para usted, quisiera saber, cómo se siente, tras haber vivido, esta que fue su primera victoria, con cada dos, y unos 90 minutos, donde se vivía demasiado lleno, de ímpetu, de ímpetu, y de por supuesto, con muchísima intensidad, por lo que propuso, la segunda partida. Sí, sabemos que era muy importante, queríamos, no poner el foco, en el resultado, porque evidentemente, para conseguir un resultado, tienes una consecuencia de esto, pero sabemos que era muy importante, era un partido, muy muy importante, porque al final, era un partido, de local para nosotros, porque sabemos, que para hacer bueno el punto, de la semana pasada, con Academia, había que sacar los tres hoy, porque luego tenemos una salida, que es Maturín, contra Monaga, que también es de tremenda dificultad, y hoy, no queríamos poner el foco en el resultado, pero todos éramos muy conscientes, de que era muy 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 importante, sacarlo, como fuera, que es como creo que ha sido, después además, de todo lo que ha pasado, una situación normal, y habitual, que dos días antes de competir, o tres días antes, hace todo lo que ha pasado, entonces, en ese sentido, estamos satisfechos, porque entendemos, que es mucho más fácil crecer, desde el optimismo, desde el resultado, desde la energía, y quizás, bueno, esa energía que estamos teniendo, desde el primer día pretemporada, entre todos, que creo que hay un ambiente, un clima muy muy positivo, a veces cuando hay ese clima, el balón dan el palo y se sale, o dan el palo y se entra, y creo que es un poco lo que, lo que también está pasando, ese porcentaje también, nos está ayudando, porque creo que, tenemos una energía, una víbera muy positiva, en todo. Siento muy contento, por poder anotar el gol, y dar la primera victoria de la temporada, también muy contento, porque se viene trabajando, en conjunto con todo el equipo, y a la hora, que anoto el gol, no es solo un gol, que anoto personal, sino de todo el equipo, y lo pueden ver, que fui a celebrar con todos, porque es la energía, que transmite el equipo, el gol es siempre, de todo el equipo, no solo mí. Bueno, felicitaciones por la victoria, quisiera preguntarle, por los dos futbolistas, que no han visto minutos, como el caso de Héctor Lezcano, y para Yoko, si es algún tema físico, o simplemente, decisión técnica, y para Freire, quisiera preguntarte, en la primera parte, veíamos a Harrison, que te hacía como un gesto, de que fueras hacia adentro, y que pisaras el área, en la segunda parte, no te vimos tan abierto, sino pisando mucho más el área, y gracias a eso, llegó el gol, fue una decisión técnica, fue una decisión que tú tomaste, algo que venían preparando, durante la semana. Bueno, en el caso de Pipo, de Pipo Lecán y de Musa, Pipo tuvo un problema, con una muela, el cual, junto con unas molestias, que vino de Medellín, y el problema de la muela, estuvo aproximadamente, entre 12 y 15 días, fuera de lo que era la dinámica del equipo, eso evidentemente, ya él viniendo, en una pretemporada comenzada, no le ha permitido, estar en su mejor punto, a nivel físico, sobre todo, a la hora de repetir acciones, pero, era una posibilidad, que manejábamos, la semana pasada, y esta, no se ha dado, pero, entendemos, consideramos, como un jugador, muy importante para nosotros, porque en el último tercio, diferente, tiene eliminación, tiene una muy buena finalización, pero las circunstancias, de los partidos, más, no, consideramos, que a lo mejor, iba a haber algo más de juego directo, entendíamos, que con Tigre, nos podíamos hacer más fuerte ahí, con Tigre y con Fran, y por eso, ha sido un poco la decisión, y en el caso de Musa, es verdad, que es un jugador, que nos da algo diferente, en el centro del campo, porque, en el duelo individual, es muy poderoso, pero, nosotros le hemos exigido a él, que a nivel de la comunicación, tenemos que mejorar ahí, ¿por qué? Porque al final, hay mucha información, que se queda por el camino, nosotros tratamos de trabajar mucho, a nivel táctico, entonces, todas esas situaciones, a nivel táctico, hay que hacerlas a la velocidad, que la acción, necesita, o que el equipo necesita, entonces, hay un margen de mejor ahí, a nivel coordinativo, a nivel de comunicación, de que la comunicación, sea mucho más fluida, llegue con muchísima más naturalidad, y entendemos que cuando eso se produzca, pues evidentemente, que surcen en trabajo, hace mucho tiempo. Profesor, Julián, ¿lo ha dado? ¿Te gustaría que termine? ¿Alto más? Sí, en el primer tiempo, Harry me pedía, que fuera más directo, picar el espacio, porque, conoce una de mis virtudes, que es como, ir más al espacio, ganar los duelos, pero en ese momento, dentro del campo, estaba viendo, que nos estaban atacando, un poco por esa banda, y por eso, aguanté un poco, de ayudar más a Guaramato, en lo defensivo, porque primero defendemos el arco, y luego atacamos, en el segundo tiempo, a ver que se está comenzando el segundo tiempo, ellos no querían atacar mucho, vi la oportunidad, y como me decía, el que fuera más al ataque, que es mi virtud, y lo hice, y logré marcar. Profesor, Julián, para hablar de un minutito, preguntarle, sobre, primeramente, usted lo comentaba, al principio, de la hora de prensa, del tema, de este estadio, el país Richard, y cómo también incomodó eso, a lo largo del compromiso, consultarle, si usted tiene algún conocimiento, sobre si el próximo partido local, ustedes ya saben si van a poder contar, con el Misael Delgado, si van a repetir nuevamente, acá en el estadio, Jarin Richard, ¿cuál es la calidad? Bueno, buenas noches, como te digo, intentamos centrarnos en lo deportivo, sabemos que ahí, no tenemos posibilidad, de hacer absolutamente nada, yo personalmente, lo que pienso, lo que opino, pero y deseo, que podamos jugar en nuestro campo, con nuestra gente, sabrante posible, como te digo, todo esto, lo quería decir, sobre todo ganando, porque puede sonar, a tal, no, a ninguna, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal en el partido, gracias a Dios, hemos conseguido un resultado, que nos hace crecer, y nos hace seguir trabajando, desde lo positivo, pero, no nos gusta, nos gusta jugar en nuestro estadio, que sabemos que además, tiene un cerpe magnífico, que tiene unas dimensiones, muy interesantes, para lo que proponemos, y que, que vamos a nuestra gente, voy a agradecer, a todo el mundo que ha venido, que nos ha apoyado, que nos ha animado, pero, nos sentíamos incómodos, tuvimos la suerte, con la posibilidad, la oportunidad, de entrenar ayer en el campo, y palpar un poco, pero, pero también sabíamos, que a la medida, que iba a transcurrir el partido, verdaderamente, te metes en el campo ahora, y, el campo, está machacado, no, al final, es normal, es lógico, se le pueden hacer, unos cuidados al campo, entre días, cuatro días, no puedes arreglar el campo, entonces, nosotros somos un equipo, que nos gusta tener la pelota, o que intentamos, hacer bien, con balón, independientemente del rival, el escenario, y demás, y eso nos limitaba mucho, y nos ha costado, nos ha costado, porque, porque es una realidad, entonces, esperemos y deseamos, que se solucione, y que el próximo partido de local, pueda, para dentro, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, bueno, buenas noches, primero, no estaba, porque llegó apenas ayer, ayer llegó al país, tuvo un viaje demasiado largo, más de 18 horas, esperando en Turquía, para después tomar el vuelo, a, a Caracas, y más bien, con fortuna, lo pudimos traer hoy, al partido, estuvimos esperando, hasta última hora, si, si había necesidad o no, de ponerlo, pero la idea, era que ya estuviera, en la convocatoria, entonces, esa fue una de las cosas, por las que no, que no inició, el partido, eh, también quisimos, darle la responsabilidad, a los muchachos, los que venían trabajando, en la semana, los que habían conseguido, el partido, la semana pasada, con Zamora, y, y a medida, que fuera pasando, que fuera pasando el partido, íbamos viendo, para qué necesidad, íbamos teniendo, y después, fue cuando decidimos, que tenía que ingresar, allí, y, damos la sensación, de que quizás, la actuación, ambiental, con condicionar, un poco el partido, de su lado, lo ve de esa forma, que yo quería decir, al respecto, y para cuando también, lo tienen que llevar, con tiempo, con la camiseta, 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 en la cancha, se veía, lo que Carabobo, estaba intentando hacer, se ve que es un equipo, trabajado, que tiene claro, su movimiento, tiene buenos jugadores, tratan bien la pelota, y entonces, por ahí decir, que, que nos ganaron, por un tema arbitral, yo creo, que no viene ahora el caso, pero por supuesto, que si tenemos las dudas, con este tipo de árbitros, con este tipo de partidos, entonces, mejor que nadie, vieron lo que fue el partido, partido intenso, un partido corriendo, metiendo todo mundo, luchando, trabajando, y, y la verdad, el partido, creo que, que era de alto quilate, para, para este árbitro, que está comenzando, y entonces, y esto va a ser la temporada, ojo, esto no es el partido de hoy, si ustedes ven, como están armados, estructurados, todos los equipos, todos los partidos, van a ser sumamente, luchados, hoy nos tocó a nosotros, ojalá mañana, no le toque a Carabobo, corre con la misma suerte, que corrimos nosotros, hoy con el árbitro, entonces, desde ya, desde ya, por lo peleado, que está esto, hay que hacer el llamado de atención, tenemos que estar todos al mismo nivel, los escenarios, los árbitros, los jugadores, los equipos, y creo que estamos, para tener una gran temporada, en todos los sentidos, entonces, es bueno, que si hay errores, tanto nuestros, como de los árbitros, como de todo el mundo, corregir desde ya, porque, porque de verdad, vamos a vivir una gran temporada, todos los equipos, bueno, primero que nada, muy buenas noches, para todos, creo que, por ahí, contento, por volver a jugar, por volver a, a sumar, allá, allá adentro, creo que, por ahí, no vamos con, con un pequeño, disgusto, no veo yo tanto, por el tema del árbitro, porque realmente, creo que, futbolísticamente, se, se vio que, teníamos con que, incluso, hubo, no sé, los últimos 20 minutos, más o menos, vimos un carabobo, que, que no salía, pues, del campo de ellos, lo teníamos apretado, por ahí, nos vamos tristes, por ese lado, creo que se ve un grupo unido, que, todos tiramos, para el mismo lado, y, y eso va, va a ayudar, y, y sabemos que aquí, no termina la temporada, para nosotros, creo que, el próximo partido, ya, tenemos que empezar a trabajarlo, va a ser un rival, que, que viene también, de menos a más, y, y bueno, la idea es pelear, en la parte de arriba, no, no mirar hacia abajo, y, y sabemos que tenemos con que. Ya, solamos para, encombrarse, Roque, sintió el peso, del, del hecho de ser visitante, durante el partido, usted menciona que, con más de un intenso, se quedaba, este partido, al plan, cambiarlo, a su equipo, la verdad, lo que pensé, era que, que el campo, iba a condicionar, mucho, la manera de jugar, Carabobo, porque Carabobo, en Emisael Delgado, es una cosa, con su campo, bonito, con su manera de, de jugar, sincronizado, bonito que tienen, de trato de la pelota, y a lo mejor, pensé que las condiciones, de la cancha, hoy, por ahí, podía, podía condicionarlo, un poco, en el juego, pero, 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 agarrando el hilo, del partido, fueron, resolviendo ese tema, de la cancha, y por momentos, se veía, el fútbol, que quieren practicar, nosotros, pues, por supuesto, sí, hoy en día, estamos visitantes, en todos lados, porque, local, tenemos que ir a Guamérica, en Guanare, en Barquisimeto, y de visitantes, pues, más afuera que nunca, entonces, nosotros estamos llevando, una temporada, por los momentos, eh, un poquito atípica, en ese sentido, que no tenemos, la posibilidad, de jugar en nuestra casa, que es en Marín. Profe, preguntarle, sobre, a partir de la jugada, el Carabobo Carca, parece que el gol, lo diría, es mejor, Inter, que Carabobo, porque termina, metiéndolo, contra su propia área, a Carabobo, como comentaba, Juan Camilo, ¿qué cambió, a partir del gol, desde que, desde que forma, desde que forma, ustedes podían ver, que podían hacerle daño, a Carabobo, y sobre todo, quitarle la pelota, que es la principalidad, del jugado de, de Carabobo, y para, para Juan Camilo, tuviste la etapa, de Juan Colmenares, ahora como Inter de Bahinas, ¿qué cambios han visto, no solamente el nombre, sino el adentro del club? Bueno, con el tema del gol, no culpo a Carabobo, para nada, porque, obligatoriamente, tiene que haber, una reacción del rival, puede ser que, que funcione, que no funcione, o puede ser que Carabobo, haga los cambios, y no funcionen, o bajen el ritmo, del partido, o nosotros, a través de, detener la pelota, o insistir, o de pronto, jugar largo, como hicimos en algunos momentos, porque sobre el final, mandamos los negros, todo en punta, los centrales, y empezamos a pelotear, pelotear, y casi nos queda, entonces, después del gol, lo que cambió, era que teníamos que arriesgar, ir más para adelante, de una manera u otra, y creo que fue lo que, lo que se notó, por ahí, y después, bueno, por supuesto, que las líneas de, de Carabobo, tenían que retroceder, tenían que retroceder, pero, supieron soportar, con un toque de suerte, con un toque de, de, de valentía, de algunos jugadores, pues ustedes vieron, que se tiraba a uno, se tiraba al arquero, se tiraba al otro, le pegaban la espalda, le pegaban la barriga, pegaban el palo, y, y eso también cuenta, y terminan sacando los tres puntos, suerte que no tuvimos por ahí nosotros, pero, pero Carabobo supo soportar el, el partido, y, y eso se valora, más allá, de que uno como técnico, pueda tener una idea, siempre de dominar los rivales, de dominar el partido, de, de controlar la pelota, así también, en algunos momentos, es, es valedero sumar, bueno, creo que, en base a lo que, lo que me pregunta, acá el, el muchacho, me, me llega, el, el recuerdo, de cuando ascendimos, creo que veo un equipo más, más luchador, donde, por ahí, muchas veces no tenemos, el control de la pelota, pero, sabemos que, que uno, dando con, buscando, las opciones, no solo, jugar a la pelota, sino, el pelotazo, el, el profe, por ahí, mandó al central, para, para que nos ayudara, y creo que, por ahí, se vio un carabobo, que, que le costó bastante, la pelota, aérea, por ahí, hablaba un poco, con, con el capitán, y me dijo, que, que también lo sufrieron mucho, el partido pasado, entonces, en este tipo de cancha, donde, es muy, muy angosto, para, para jugar, un juego, que uno, más le gusta, la pelota abajo, y todo, no, no se puede, entonces, creo que, la disposición, que tuvimos hoy, yo me voy contento, la verdad, yo me voy un poco triste, en lo personal, pero con el grupo, me voy contento, porque se vio, se vio ganas, y se vio, se hizo ver feo, el rival, como se dice, entonces, por ahí, yo me voy contento, este programa, llegó a ustedes, gracias a, dale a tu cuerpo, la energía que necesita, con el kit multivitamínico, de BioGlass, contiene, Venu Complex B12, BioVix C, y BioFolic, para toda la familia, busca ya, en tu farmacia de confianza, el kit multivitamínico, de BioGlass, inversiones, los Ortegano, 15 productos, de excelente calidad, para que usted, ahorre tiempo, y dinero, suero listo, solución de hidratación oral, para toda la familia, farma oncológica, medicamentos, de alta especialidad, avenida prolongación, Michelena, Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo, todo belleza express, el sitio ideal, para la mujer, centro comercial, prevo, planta baja, local número 1, Valencia, Carabobo, en la que me gusta, todo mundo, puño, que salvo,